¿Qué pasa? ¡Vamos a bailar! ¡Eres todo! ¡Vamos a bailar! Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada, Tomán y Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Y vamos a bailar... Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón En la caponeta y en rosa morada, Tomán y Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, no les gusta el paso, el pasito perrón Esto es el pasito perrón y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.